Para que vengan a hacer efectiva esta denuncia pública que estoy haciendo del literal secuestro, del literal enclaustramiento de una anciana de 103 años que prácticamente está siendo privada de recibir la visita de sus familiares directos, como es mi casa y mi condición de hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, sin ningún motivo justificatorio. Se solicita también como un acto de humanidad la presencia del embajador o la intervención de la embajada americana, porque se trata de una ciudadana americana que está siendo privada de su libertad, arbitrariamente, sin ninguna justificación, y a pesar de que existen resoluciones judiciales que impiden ese secuestro, que impiden ese enclaustramiento y que exigen el cumplimiento de los horarios de visita. También se solicita al Ministerio de la Mujer la inmediata intervención en bien de una anciana de 103 años que está luchando por su libertad desde los Estados Unidos. Hace más de cuatro años, más de cinco años que se viene luchando porque ella no quiere estar en ese lugar, ella quiere estar en otro lugar, quiere estar en su propia casa. Está siendo utilizada una casa privada para cometer estas fechorías. También pido la presencia, si fuera el caso del barco de las autoridades policiales, la inmediata intervención también de la justicia que está actuando, a pesar de que está actuando bien, bien sabemos que la demora de la justicia es evidente en nuestro país. Lamentablemente se trata de un caso de una anciana de 103 años que, como le repito, está literalmente secuestrada. Bueno, lo que indican es que todos los días el caballero se planta en este lugar, se vigila en este lugar con un megáfono, con imágenes también incluso, y pide, exige, la dejan ver a su madre de 103 años. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque el problema es con su propia familia. Lo cuenta mucho mejor Rosa María Cabrera que ha llegado a este lugar y nos tiene detalles. Mira, incluso la fotografía con la señora también, porque el señor está todos los días, en la tarde, se lo escucha y los vecinos lo escuchan. En realidad es su amor de hijo que quiere ver, el señor Ricardo quiere ver a su madre, pero ¿por qué no le permiten ver a su mamá? ¿Cuál es el problema entre los hermanos? Hay una denuncia por medio. Rosa María nos lo va a contar mejor. Rosa, estamos contigo. ¿Cómo estás, Mari? Julio, es un hijo que sufre, que no se cansa de intentarlo todo por estar al lado de su madre. Es un hijo que da la vida por regresar al lado de la mujer que siempre ha estado pendiente de él, que la ha criado. Y justamente la señora de 103 años se encuentra aquí, en el segundo piso de este inmueble en Miraflores, según lo que nos indica el señor Ricardo, prácticamente en contra de su voluntad. Ella muchas veces ha manifestado que quiere estar al lado de él, quiere abrazarlo, quiere compartir con su hijo, y no puede hacerlo porque sus propios hermanos, el señor Ricardo, le estarían impidiendo que se acerque a ver a su madre. ¿Por qué, Rosa? Yo te quiero preguntar, Ricardo, por favor, ¿por qué viene sucediendo esto? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tu hermana ha llegado hasta agredirte con tal de impedir que tú te acerques a tu madre, que tú puedas visitarla? Cuéntanos. Ya, muchas gracias, señorita Rosa. Mira, yo realmente, a ver, yo no encuentro ninguna justificación para que unos hijos impidan que una madre pueda recibir la visita de su hijo. Lo encuentro. Entiendo que lo que ellos en su pensamiento tienen es como que mi madre solamente a mí me ha querido y a mí me ha amado. Entiende que eso parece que les ha ido minando poco a poco y les ha llevado al odio, les ha llevado al resentimiento, al rencor, para que ellos estén comportándose de esta manera, a pesar de que existen resoluciones judiciales que deberían de cumplir, pero que desacatan, indicando que ningún juez ni ningún policía va a ingresar a mi propiedad privada. O sea, él haciendo uso, mal uso de esa propiedad privada, la tiene prácticamente a mi madre secuestrada e inclaustrada, privada de su libertad. Y vemos, Ricardo, varios videos en los cuales tú has llegado hasta aquí, hasta la puerta de esta vivienda en Miraflores, con megáfonos, con la imagen de su madre. Imagínate, Mari, pidiendo que por favor lo dejen pasar, que pueda ingresar a abrazar a su madre, que pueda decirle te quiero. Y también nosotros sabemos, tú nos has hecho escuchar algunos audios, donde tu mamá quiere estar contigo, quiere conversar, quiere que también de alguna manera pueda sacarla a pasear y se niega a estar en esta vivienda, ¿cuál? Gracias. Que la justicia no actúa desde hace tanto, no entiendo. ¿Sabes qué es lo más triste, Mari, Julio? Que vemos el sufrimiento no solo de Ricardo, sino de su propia madre, esa señora de 103 años, que se pone a llorar cada vez que ve las discusiones que hay entre sus hijos, que en la puerta se encuentra a Ricardo pidiendo, por favor, quiero ingresar. Y la mamá le dice, ya, hijito, calma, de tranquilo. Y hasta la señora llora y grita, porque sus hijos se siguen enfrentando frente a sus ojos todos los días. Hay un video impactante que queremos también de alguna manera verlo y que el señor Ricardo se ha encargado de traerlo aquí al matinal. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. En este video comprendemos que el señor Ricardo había intentado ver a su madre, ¿no? Y quien vemos en pantalla, ¿quién es? Es su hermana, ¿verdad, Rosa? Para que nos cuente en el contexto de este video. Sí, en estos momentos estamos viendo a la hermana del señor Ricardo, una de las hermanas también que ahora se encuentra en Estados Unidos y que además también lo ha agredido a Ricardo ya en algunas oportunidades cuando se acerca a esta vivienda en Miraflores para visitar a su mamá. Y vemos también, Julio, permíteme también aclarar este punto, que esta situación no viene desde hace un año, sino viene desde el 2016, imagínate, cuando vivía en Estados Unidos, cuando la señora que tiene nacionalidad americana se encontraba también con sus otros hijos y desde ahí no le permitían que Ricardo pueda visitar a su mamá. Pero, Rosa, un detalle. Esta situación viene desde hace muchos años. Te escucho, Julio. Un detalle, Rosa, para poder armar bien el rompecabezas, el sufrimiento se entiende, se comprende, pero ¿cuál es el motivo directo por el que los hermanos no le permiten al señor visitar a su mamá? ¿Cuál es el motivo? Entendemos que ha habido cartas notariales, que hay también una vivienda que está ahí, pero ¿el motivo directo cuál es? ¿Por qué no lo dejan? ¿Qué le dicen? Según lo que nos ha indicado Ricardo, en varias oportunidades, ya serían los celos que sienten estos hermanos al ver que la mamá siempre lo ha engreído, lo ha cuidado más a él y le ha dado más cariño. Pero yo quiero que tú... Solo por celos. ...es bien, Ricardo, por favor. ¿Qué es lo que tú consideras? ¿Qué es lo que tú crees que realmente viene pasando? ¿Por qué se han ensañado tanto contigo tus hermanos en no permitirte que veas a tu madre? Yo pienso que esto viene desde atrás, porque desde que yo tengo uso de razón, mis hermanos toda una vida le han reclamado a mi madre que por qué me quería a mí. Entonces parece que eso se ha ido ensañándose en ellos y han optado por el odio, han optado por el resentimiento. Y eso ha explotado en estos momentos en una expresión como que si... No hay patrimonio de por medio que se podría decir que es realmente la causa, porque no hay ningún motivo para que unos hermanos impidan ver a uno. Ahora, tú me hablabas también de un tema económico, que quizás de por medio podría estar el interés en la pensión de la señora, en su jubilación, en otras empresas o viviendas que ella puede tener. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, bueno, mi madre es una ciudadana que tiene pensión en Lima, tiene pensión en Estados Unidos, es una ciudadana americana que tiene pensión en Estados Unidos. Y también por el cuidado que a ellos le dan, les pagan una cantidad bastante consistente y puede ser que también sea esa la razón por la cual a mi madre la tienen prácticamente secuestrada, pero yo lo que realmente no voy a eso, yo lo que solamente es que quiero ver a mi madre, visitar a mi madre. Pero ante la situación en que estamos, nosotros hemos pedido al 21 juzgado con subespecialidad en violencia familiar, que está por sentenciar en estos momentos, poder externarle a mi madre y poder darle un mejor ambiente. Y aquí tenemos un régimen de visitas que yo quiero, por favor, antes de cerrar este enlace que lo puedas mostrar, ya el juzgado ha decidido, compañeros, y aquí lo podemos ver, que hay un horario y una fecha para que puedan visitar a la señora, para que Ricardo pueda acercarse a su mamá. Y aquí, muy bien claro dice, la primera semana comprendida entre los días lunes, miércoles y viernes, y domingo, en los horarios de 12 y 46 de la tarde, puede acercarse el señor Ricardo a esta vivienda en Miraflores, a visitar a su mamá de 103 años. Por favor, acompáñame, Ricardo, vamos a tocar la puerta del hermano que se encuentra aquí, que es el que prácticamente irrumpe todos los días el paso, que no le permite ingresar aquí a su propia casa realmente. Por aquí, Ricardo, tienen las llaves, y nosotros queremos de alguna manera saber cuál va a ser la respuesta, la otra versión. Claro, necesitamos las dos versiones, Rosa. Vamos a decir en el segundo piso de esta casa, a ver si nos podemos acercar, para también de alguna manera escuchar qué es lo que nos va a responder con respecto a esta situación. Tú ya has venido anteriormente, ¿y cómo te han recibido aquí? Cantidad de veces, señorita, cantidad de veces que están verificadas por las ocurrencias policiales que constatan que se cierran, se parapetan, y que no van a entrar a esta casa porque es mi propiedad privada. ¿Reciben con violencia? Con violencia, total violencia, insultos, agresiones, maldiciones y toda una serie de cosas realmente imposibles. ¿Quién te parece y tocamos la puerta? A ver, por favor, toca la puerta, Ricardo. ¿Y qué es lo que venía sucediendo, por ejemplo, en otras oportunidades cuando tu hermano también intentaba agredirte? ¿Cómo tu mamá reaccionaba frente a este hecho? Porque sabemos que esto ocurre ya desde hace aproximadamente ocho años, que la misma situación se repite. Sí, la misma situación se repite. Yo en Florida tenía que estar parado a veces días, horas enteras, a veces hasta tardes enteras, para que me permitan poder ingresar a mi madre. Aquí no podía ni siquiera saludarla ni podía abrazarla. No podía sentarme a comer con ella. Comían solamente ellos y yo tenía que estar en el otro lado. Y vemos que nadie sale, lamentablemente, Ricardo, estamos también tratando de contactar. Correcto, Rosa. Entonces, vamos a volver contigo más adelante. No tenemos ninguna respuesta todavía. Vamos a volver contigo más adelante entonces con la respuesta de la familia.